A esta edición especial de Boxeo de Primera, donde repasaremos las mejores peleas, las definiciones más espectaculares, además de seguir de cerca a los argentinos en peleas mundialistas. Comienza la acción. Esto es Boxeo de Primera, temporada 2010. Y Pereira que se preocupa por ser prolijo también. No se quiere desesperar. Bonet fue claro en el rincón. Esta pelea hay que pensarla. Se gana pensando. Y ahí va Pereira. Van a empezar a trabajar en la parte final de este asalto. Combate cerrado hasta el momento. Es bueno lo de Pedrero. Que dio bien el paso y se va a dar. Bonet es Pereira. Atención que le paga el gol. Va a aparecer la foto de Bojardo. Correcto el árbitro. Correcto el árbitro. El golpe existió. Correcto el árbitro. Le quedan 10 segundos a esta cuarta vuelta. Ahí va Busta Pereira. Cuando el bucal de Pedrero está en la lona. Cuando el bucal de Pedrero está en la lona. Los dos a los rincones. Pedrero se debe poner su bucal. Estuvo correcto Guajardo en aplicar la cuenta. Está porque Pedrero tocó con su rodilla a la lona. Tranquilo. Tranquilo. Pero hubo un cabezazo. Médico. Pide médico Bojardo. Seguramente nos va a ayudar nuestro director. A ver dónde está el corte. Médico de turno. Aquí todos hablan. Aquí todos opinan. Tiempo. Otro. Muy bien. Terminó el cuarto asalto. Le vamos a otorgar 10 a Oscar Pereira. 9 a Patricio Pedrero. 39 y medio para Pereira. 38 para Patricio Pedrero. Vamos a ver la reiteración. Y vamos a observar cómo. Primero existe el golpe. Y segundo, cómo Pedrero tiene el tercer punto de contacto en la lona. Observemos. Ahí llega el golpe. Siente el impacto Pedrero y ahí toca. Ya está tocando la lona con la rodilla. Por eso estuvo muy bien Hernán Guajardo. Que para las acciones. Primer paso. Y segundo, procede a realizar la cuenta. Sí, pero se lleva por delante de la cabeza. Anteriormente a eso se lleva por delante de la cabeza. Y entonces esto es lo que acusa Pedrero. Si no, realmente hubiese sido una cosa distinta. Pero esto es lo que realmente hemos apreciado en un primer momento. Recuerdo una pelea que relató Príncipe y comentó Vila. Diego el Chico Corrales con Acelino Freitas. Freitas peleando desde afuera manejaba la pelea. Ahora, cuando se paró, cuando ya no tuvo tiempo para caminar al ring. Diego Corrales le ganó antes del límite. La vi. Qué pelea, la vi. La vi. Qué pelea. Esperó todo el tiempo. Ahí va. 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 Y en la segunda cuenta por parte de Hernán Guajardo. 7, 8, ¿está bien? Sigue. Bueno. Levanta las manos. Va a seguir Pedrero. Tiempo, eh. Pide tiempo. Vamos. El árbitro de la pelea hay que colocarle el bucal. Rápido, rápido, vamos. Rápido. A Patricio Pedrero. Rápido. Vamos. Y no ve demasiado por el ojo, ¿no? Junto bajo. Junto bajo. Junto bajo. Junto bajo. El punto este que ha tirado. Junto bajo. Exactamente. El punto de descuento porque ha tirado el bucal, el boxeador Mendoza. Allá. 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 Le quedan 10 segundos al combate. A esta sexta vuelta. Tiempo de definición para Oscar Pereira, que logró acortar la distancia. Se escapa Patricio Pedrero. Y ahí va Pereira. Alta, alta. Tratando de terminar este combate antes del límite. Alta, alta. Alta, alta. Tiempo de descuento en esta sexta vuelta. Salto. Salto. Y Pereira lentamente parece encontrar el camino. Buen asalto. Ha tenido el pupilo de Chaparro. 10 para Oscar Pereira. 59 puntos. 8 para Patricio Pedrero. 56 puntos. Le vamos a colocar el punto de descuento una vez que finalice la pelea. Está más fuerte la lona. Porque no se cuesta. En realidad, no se apuró. Y cuando decidió apurarse, Pereira lo encontró. ¿Lo encontró por qué? Porque obviamente quiere disparar o disparar. Y por el momento no saca los golpes. Y si vos disparas y no sacas golpes, bueno, no hay obstáculo para seguir para adelante. Y los golpes abiertos de cross de izquierda, como cross de derecha, fueron al piso para Pedrero. Estamos escuchando el verbo escaparse, no defenderse. Segundos afuera. Que son dos cosas diferentes. No bloquea a Pedrero y contragolpea. Se escapa, corre. Y por eso está lejos en las tarjetas y por eso ha caído dos veces. Ya estamos en la séptima vuelta. Claras diferencias ahora sí a favor de Oscar Pereira. En este combate pactado a doce vueltas. Nuevamente Pereira, que parece haber acertado ya la distancia. Ya Pedrero no tiene la facilidad para trasladarse sobre el cuadrilátero. Además le falta coraje para enfrentar una pelea de esta magnitud a Pedrero. Porque hay momentos que hay que jugarse también. Bueno, ese es el momento y no lo hace Pedrero. Solamente intenta escapar a la pelea. Nuevamente llega Pereira. Llegó claro sobre el rostro. No está bien Pereira. No está bien Pereira. No está bien Pereira. Pegó luego de la orden de Brecht por parte de Guajardo. Pedrero pegó. A ver, tiene minuto. Le va a dar tiempo de recuperación. No, tranquilo, 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 tranquilo. Le va a dar tiempo de recuperación. Allá, allá, tiempo, tranquilo. A ver, al médico, médico. Llama al médico Hernán Guajardo. Ahí, ahí, ahí. No va más, no va más. Allá, descalificado, descalificado. Lo descalificaron a Patricio Pedrero. Lo descalificó a Patricio Pedrero. Yo paré la pelea, paré. Lo descalificaron a Patricio Pedrero. Ha sido victoria para Oscar Pereira. Lamentablemente, queríamos ver acción. Finalmente, ¿qué hace Pedrero? Se tiene que quedar ahí Pedrero. Se tiene que quedar en el cuadrilátero. Ya está, la pelea terminó. No sé qué pasa. ¿Por qué no hay? Ya está, la pelea terminó. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Ya está, la pelea terminó. Ya está. No le hizo nada. No paro la pelea porque también le pegan de pie. Falta ser profesional. Hay que calmarse. Hay que calmarse. Y ahora se quieren pelear afuera los hinchas de Pedrero con los hinchas de Pereira. Ya está, muchachos. Ya está. Este golpe ya fue importante. Ya estaba mal, Pereira. Ya estaba mal. Observen. Campana y pum. Está perfecto lo que hace Guajardo. Porque pega luz de la campana. Cae en el momento retardido, ¿no, Pedrero? No cae en el momento, ¿no? Usted obsérvelo. Cae en el momento retardido. Recién ahí. Ahí, mírelo ahora. Ahora recién se va a caer. Ganador por descalificación en el séptimo round. Y de esta manera, conquista el título internacional ligero de la Asociación Mundial para el nuevo campeón. El peleador de Malabrigo. Oscar Jesús Pereira. Victoria número 21 para Oscar Pereira. Trece de ellas han sido antes del límite. Y ha cosechado una derrota. Serrano viene de una lesión importante. Su última pelea la hizo el 11 de diciembre del año pasado. Hoy vuelve al boxeo nada más. ¡Ay, fue en mano! ¡Metió Grizuela! ¡Vamos, vamos! ¡Cayó Lona, 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 Lona! ¡Metió Grizuela y Conocau! ¡Al piso Serrano! ¡Seis! ¡La puertita estaba abierta y cómo entró! ¡Ocho! ¡Camine! ¿Está bien? ¡Camine, camine! Le dice Cárdenas. Le tiró corto la pelea. Se lo quiere comer Grizuela. Y ya vio la Lona de cerca. Serrano. Marcábamos la inactividad del Santa Fecino. Y ahí va Grizuela y responde Serrano. Responde Serrano que parece entero todavía. Buena primera vuelta. Empezamos a mirar el cronómetro. Si tiene tiempo todavía para liquidar la Brizuela. El coloradito de Mendoza. ¡Toma eso, Chito! ¡Toma eso, Chito! Que tira fuerte. ¡Izquierda, izquierda! Giró y otro golpe de mano zurda. Son mejores los golpes de Brizuela. Son más consistentes. Reparte mejor el castigo. Lo reparte bastante. En esta primera vuelta que ya lo volteó. Y llegó, llegó la luna otra vez. Se acabó la pelea. Se excedió Brizuela. Pegó casi en el piso. Vamos a ver si tiene otra vida, Cárdenas. Camine, camine. Lo dice Cárdenas. Una caída más y es knockout técnico. Quedan 40. A ver si llega el knockout técnico. Tira Serrano. Gritan, terminalo. Brizuela lo quiere comer, lo quiere liquidar. Se quiere quedar con la pelea. Ya se viene Maciel, ya se viene Alderete. Se acaba la vuelta. Vamos a ver si llega al descanso Serrano. Si puede recuperarse. Nos meteremos en los últimos 10. Otra mano profunda. Directa. De Brizuela. Anda a los altos, Serrano. Igualmente no ha perdido el apetito ofensivo el pupilo de José Lemos. Todo a pedir de Brizuela. Me quedó a meter las piernas de repente a Serrano a los rincones. Trabajará Lemos. Se acabó la primera vuelta que tuvo de todo, Charito. Tuvo dos caídas y hay sorpresas. Las consistencias en las descargas de Brizuela eran superiores a las de Serrano. Este golpe primero al cuerpo y después el cross perfecto de izquierda. Sobre el mentón del santafesino le permitía a Brizuela vislumbrar un primer asalto soñado. De esta manera, con un dibujo de golpe perfecto artesanal por parte del pupilo de Corro, que hoy no está en su rincón porque está asistiendo a un velorio. 10 para Brizuela, 7 para Serrano. Dos caídas, dos cuentas sufrió el santafesino. Brizuela es un boxeador que está rehaciendo su carrera luego de aquella caída en Sunchales ante el pergaminense Daniel Dorrego. Necesita realzarse boxísticamente. Y hoy tiene a un rival digno para empezar a conseguir resultados positivos. Para volver a meterse entre los mejores ligeros del país. Los dos con el bautismo Neutken. La primera vez para ambos aquí. En este bonito estadio. Y en esta ciudad cuando se habla de ligeros, hay que mencionar a Aldo Río. ¡Cayó otra vez! Cerrano el piso y se acabó. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un golpe definitorio parece. Cárdenas le da otra vida. No está bien Cerrano. Se termina, se acabó. Lona, 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 lona. Esto se acaba. Sonó la campana. A ver lo que hace el árbitro Cárdenas. Lo manda al rincón. Llegó la campana. Ahí no más, no más, no más. Se acabó, señores. Knockout técnico tres. Knockout técnico tres. Técnico tres. No hay campana que valga. No fue claro el árbitro. Hasta Cerrano pregunta si terminó. Knockout técnico tres. No hay campana que valga. Se acabó la historia. No fue tan ampuloso el árbitro Cárdenas para dar el final. Se terminó. Técnico tres. Fuerte sanar la mano de Bruxelles. Let's go. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. ¡Oh, no! 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 Luna llegó la mano de Núñez. Se termina, se termina. Llega la cuenta. Se acabó, se acabó. En el segundo, la mano fue letal. Fue letal la mano de Coquizo. Se acabó. Knockout técnico tres. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. Let's go. ¡Hola, mona, 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 mona! Uno poco más que mucho tiempo lo veo con una caridad. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep that night. ¿Qué pasa? ¡Uy qué buena! ¡Mes malo de mañana que no pasó! ¡No quedó, que no quedó! ¡Lona, lona, 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 lona! ¡Lona! ¡No me llega la nota! Y no va más. ¡Llega seis! ¡Llega siete! ¡Llega ocho! ¡Vas a ser tocados! ¡Vas a ser tocados! ¡Vas a ser tocados! ¡Vas a ser tocados! ¡No cancí! ¡No cancí! ¡No cancí! ¡No cancí! En la pelea está ahí, Narváez es superior, no hay duda, pero tenemos que ser conscientes que Narváez es el campeón y todavía tiene toda esa adrenalina encima, le va a costar mucho al nicaragüense poderlo vencer a Narváez de la medida que va. Narváez goleada sobre la cara del nicaragüense, el golpe más sólido, más certero, más potente, bien ejecutado en toda la noche por el huracán, no movió al nicaragüense que parece conmovido, se tiene que serenar para ir a buscar a Narváez, otra izquierda de base y otra derecha arriba de Narváez, decididamente ya le encontró el ritmo de la pelea, busca ahora, sin embargo el nicaragüense, guapo y contestador, con esa derecha, apenas falló, no tiene el armamento boxístico de Omar Narváez, pero Eber Briseño es un verdadero guapo arriba del ring, y se la banca, es duro, y le da forma a un gran espectáculo. Busca Narváez, responde con derecha al pecho al nicaragüense, sigue siendo peligroso Briseño con algunas réplicas, tendrá que estar muy atento y rápido de reflejos el campeón. Lo medía Briseño, quería entrar, y Narváez nuevamente, moviendo la derecha. Interesante movimiento con esa derecha de Narváez, achicando y llegando con cruz de mano izquierda, recién lo movió bien a Briseño. Otra derecha más arriba, falló Briseño, buen movimiento de cintura de Narváez, se mete adentro. Lo cortó, lo cortó, lo cortó, cabezazo y lo cortó. Clarito fue a la salida con esa izquierda de Narváez, lo cortó en la ceja, fue claro el cabezazo, veremos si lo vio Pavón. Fue el cabezazo, eh, cabezazo, eh. Ah, cuánta sangre, en algún momento dijimos que era raro que no se cortaran, después de tantos cabezazos. Cabezazo accidental, ok. Sí, en realidad el cabezazo lo acusó en el acto Narváez y no hay duda que el árbitro se dio cuenta que existió el choque, pero es un choque que viene permaneciendo, que arrancó la pelea del primer round. Aquí lo vemos, a ver. Ahí. A ver, ahora lo vas a ver. En la siguiente, ahí está, ahí está el cabezazo, clarito. Le dio el pase el árbitro. Puede tener... Puede cambiar la pelea con este corte que tiene Narváez sobre la ceja izquierda, producto de un cabezazo de Briseño. Busca a Narváez, se tiene que serenar, no lo tienen que traccionar los nervios. Va a jugar un papel fundamental el corte de Narváez. Busca Briseño con la derecha, va a buscarle el huracán. Sin pensar demasiado ahora por las que vienen, llegando con derecha, los primeros bien. Vamos, limpio, limpio. Se mete adentro Narváez, bien cubierto. 30 segundos finales de la vuelta. Y no ha perdido la concentración Narváez a pesar del corte, y eso es importante. Eso pedíamos. No entrar en el pánico, los nervios que pueden producir un corte, cómo puede afectarlo psicológicamente. Vamos, vamos, trae aquí, trae aquí. A partir de la acción. Se va la vuelta. Se está yendo el séptimo. Es Briseño con la derecha que falla, Narváez que falla con la izquierda en cross. Lo que empezó ahora. Campana. Antes de entrar en el octavo round, analiza Sergio Charito nuevamente y da la tarjeta. En boxeo de primera. Ahora, 10 para Omar Narváez, 9 para Eber Briseño. 70-65. 5 puntos de diferencia. Amplia, cómoda. Ahora, si uno analiza lo que pasó arriba del cuadrilatero, tenemos que decir que está trabajando y mucho. El aspirante al título mundial Super Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo. Por la enjundia, por el temperamento de Briseño, y porque utiliza como tercer puño la cabeza, que ha comprometido el buen andar boxístico de Omar Narváez, cuando nuevamente vamos a observar la acción de la polémica. Ahí pasa el ataque Narváez y queda fuera de foco Briseño. Lo que veníamos marcando, cuando Narváez se lo proponía, lograba marcar la diferencia con golpes amplios y también con golpes rectos. La mejor vuelta de Narváez. ¿Cómo tendrá la tarjeta, mi amigo, junto a Petacci? Osvaldito querido. La ovación, la ovación del estadio. Insisto, yo quiero otra medida y otro boxeador para Narváez. Otra izquierda de Narváez arriba. Quemó bien, bomba de Narváez. Erguido frontal. Recibió esa bomba de izquierda ahora a Briseño. Seguramente tendrá exigencias más severas en la categoría Super Mosca. Sé que se queda con esta categoría. Él tendrá que evaluar el trabajo, si lo sintió, si le cuesta, o se quedan los bocas. Vuelto abajo de Narváez ahora. El 1-2 arriba. Y izquierda en cross. Se va la vuelta con dominio del huracán. Es el huracán. Busca Narváez. Final del noveno asalto. Todo, todo fue del huracán. Sergio Charito. ¿Es así? Claro que es así. ¿O me equivoco? No, tiene toda la razón del mundo y por eso la diferencia se acrecienta. 10 para Narváez, 9 para Eber Briseño. 90 a 83. Una muy buena diferencia de Omar Narváez. Recién escuchábamos el relato de Walter Nelson y marcaba los diferentes obstáculos que Omar Narváez puede llegar a enfrentar. Recordemos que los manejadores de Jesús Jiménez, que en principio iba a ser el retador de Omar Narváez dentro de la división Mosca, estuvieron enojados, disgustados, porque entendieron que Narváez no quiso pelear con el boxeador mexicano por el riesgo que significaba Jiménez y por eso decidió sacar a una categoría superior aprovechando que Jorge Arce había abandonado este título de Supermosca versión Organización Mundial de Boxeo. Todos deseamos, todos esperamos que Omar Narváez tenga una pelea exigente por una muy buena bolsa. Y si no es en Argentina, lo alentaremos desde nuestro país viéndolo al gran campeón del mundo enfrentando a algún coloso de las divisiones pequeñas. Tanto lo pedimos en la categoría Mosca unificar con el campeón del Consejo la Asociación Mundial de Boxeo. Estaba en condiciones de demostrar que era el mejor lejos en la categoría, en todas las organizaciones. No se pudo dar. Ahora la chance de reinar en los Supermoscas. Aquí en este estadio se consagró el primer campeón mundial Supermosca argentino Gustavo Bayas. Allá en los albores del 80 frente a Subchulbae. Fue el segundo campeón del mundo argentino consagrado en el Lunapark. El primero fue Víctor Emilio Galíndez en el 71 frente a Les Hatchins. No hay golpes ahora. Es Narváez el que busca con la derecha. Filtró bien la izquierda en media distancia. Y otra izquierda más al pecho de Briseño. Esa es la medida de Narváez. Ahí, en la media tiene que trabajar. Y descargar. Llegando con la izquierda bien. Y otra derecha más. El mejor trabajo no es allí. Sin encimarse. Porque es peligroso con la cabeza. Y los golpes curvos el nicaragüense. Sobre todo con la derecha. Otra izquierda más. Bien por Narváez. Sobre la frente del nicaragüense. Vamos, no. Nadie va a tirar. Estoy aquí. Es precavido Narváez. No se queda en la corta distancia. Rápidamente atina a dar el paso hacia atrás. En la media y larga para él. Por la cabeza de Briseño. Y para no tener ningún tipo de sorpresas. Si la comodidad reina en esta pelea. Como dijo Falucho. Ya sacó las diferencias. Los dos puntos de descuento. ¿Por qué arriesgar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. No tiene que arriesgar. Porque en realidad. Bueno, el único riesgo que puede haber es esto. Un cabezazo, un codazo. ¿Qué lo hace el nicaragüense? No hay duda. Entonces, tiene que ser vivo Narváez y hacer esto. Pero también se exige. Tira distintos golpes. Y puede tomar la pelea antes Narváez. Que no te quepa la menor duda. Pero es interesante el trabajo de Narváez. Mente fría. Corazón caliente. Temperamental y sanguíneo. El campeón va a buscar con la derecha. Lo mide y lo mide. Sin llegar con la izquierda. Ahora sí con Kroos. De esa mano. Da la impresión que Briseño ya dio todo y aguanta. Es todo del huracán. Arrestos solamente cada vez más esporádicos del nicaragüense. Narváez por adentro. Falla con la derecha. Pero perforó bien. Con el áper que además la derecha primero. Es el mismo Briseño que vimos en el video con Fernando Montiel. Walter la semana pasada. Que va de mayor a menor. Esta es la imagen de Briseño. Que quizá no es un dichado de virtudes cuando pasa el ataque. Que no tiene grandes recursos. Pero que es guapo. Y le ha dado forma al espectáculo. Le está dando una lección de evocción en esta vuelta el huracán. Está brillando como sus mejores noches en este round. Busca Narváez. Derecha, izquierda. Cada vez más alto el dominio. Se da contra el público. Es el huracán. Apareció un huracán. Izquierda y derecha. Busca y busca con derecha. Y con izquierda. Está ganando obviamente. Pero sigue buscando. Ojo. Campana en final del décimo round. Lo mejor de Narváez. Brillando como en sus mejores épocas. En la categoría mosca. A pedir de Omar Narváez la parte final de la pelea. Manejando el trámite de la pelea sin pasar sobresaltos. Y a esto hay que agregarle que ha colocado un lucimiento importante en su boxeo ofensivo. 10 para Narváez. 9 para Briseño. 192 a favor del boxeador argentino. Y luego obviamente hay que colocarle los dos puntos de descuento. Ahí lo vemos a Osvaldo Príncipe compartiendo mesa de trabajo con el colega Roberto Petacci. Espíale la tarjeta, Charito. Y la debe tener parecida a la nuestra. Vamos, vamos. Busca Briseño con lo último que le queda. En Narváez con derecha y con izquierda. Sin arriesgar. Tiene que pegar y salir. Move bien la cintura hacia atrás. Para tomar envío y llegar con la derecha. Y una izquierda por adentro. Termina todo. Que está el huracán. Momento de buscar el lucimiento. Izquierda en recto de Narváez. Clara, neta, sólida sobre la cara de Briseño. Limpio, limpio, limpio. Vamos. Ha sido el común denominador. Vamos, 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 vamos. Otro cabezazo más. Lo llenó de cabezazo Briseño. A esta altura tengo que decirlo. El puño más difícil fue de la noche. Fue ese, la cabeza. Girando Narváez. No le da un blanco fijo. Ahora inteligente el huracán. Lo viene a buscar Biseño. Falla con la derecha. 40 segundos le quedan a la pelea para que empiece a ser campeón del mundo de la Super Mosca. Narváez. Así lo siente el público. En luna como las grandes noches. Las noches de valla, de Palucho Laciardo, Horacio Cavallo. Los grandes de la categoría Mosca, de Carlitos Salazar, el chaqueño, de Roquesas Peña. Hace mucho que no veo el rostro de Narváez como lo tiene esta noche. Recuerdo su pelea con el colombiano Gualberto Ramos que terminó con el pómulo inflamado. Aquí no existieron golpes, sino cabezazos. Se va la pelea, no hay golpes. Narváez va a ser campeón del mundo de la Super Mosca. Final de la pelea. Baja los aplausos de la popular. Se confunde con los del Rincei. Para subir al cuadrilátero y abrazarlos imaginariamente. Omar Narváez. Acá está el huracán. Que sigue marcando historia en el boxeo argentino. Se va a quedar con el título mundial de los Super Mosca. Más vacante de la Organización Mundial de Boxeo. ¡Más vacante de la Organización Mundial de Boxeo! Tarjeta del señor Ramón Cerdán de Argentina. 118 puntos para Narváez. 107 para Briseño. Ganador Narváez. Tarjeta del señor César Ramos de Puerto Rico. 117 puntos para Narváez. 108 para Briseño. Ganador Narváez. Ganador por puntos. Y se consagra campeón Super Mosca. Título indicto de la categoría de la Organización Mundial de Boxeo. Señoras y señores. Nuevo campeón del mundo. Tiene la categoría Super Mosca. Versión Organización Mundial de Boxeo. Se mete en la historia grande. Junto a Carlitos Salazar, a Gustavo Bayas y a Palucho Alasiar. El huracán Omar Narváez. Aquí, aquí, aquí está el campeón. You got me so against me. ¡Ale, yo que cayó Solopi! ¡Santi, Jampi, hoy cayó Solopi! ¡Lo agarró pa'l parado! ¡Se levanta como puede! ¡No está bien, no está bien, no está bien! ¡Se acabó, me parece, se acabó! ¡No está bien! ¡Cuánto delante! ¡A ver si le da otra chance! ¡No, cabo, cabo! ¡No, cabo! ¡No, cabo campeón! ¡No, cabo campeón! ¡Se acabó! ¡No, cabo campeón! ¡No, cabo campeón! ¡No, cabo campeón! ¡Santi, Jampi, sacó un golpe de la galera! ¡Santi, Jampi, sacó un golpe de la galera! Solopi la venía ganando, pero apareció el hombre que Aaron Soria manda desde el rincón. El cupido de Soria, el de Tartagán Santa, se queda con un knockout histórico. Ha ganado el santeño, Santi, Jampi. ¡Qué gol, Richard! El cupido de Soria, el de Tartagán Santa, se queda con un knockout histórico. Por ahora lo corre en peligro, quiere achicar a Olmedo y le cuesta. Y cuando a Chica no trabaja, tiene que elaborar, si no... Viene Ahumada ahora, contra el chico de la izquierda. Llegando sobre el rostro de Olmedo, que repita abajo. Crodomo izquierda de Ahumada, que nunca se queda con ningún vuelto. El 1-2. Y Crodomo izquierda que no llega por centímetros. Buen trabajo de Finito, con la derecha para sorprender. Y otra derecha más arriba. A la hora del reparto, hay mayor elaboración y continuidad de Ahumada. Aunque llega con esa izquierda, la va para Lígado. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo gancho le dijimos cuando achicaba! ¡Allí corría peligro! Por eso lo mantenía en distancia Finito. ¡Tremendo gancho de izquierda! El mejor estilo de Palito Chacono. Ramón Lacruz. Vino el conteo, le va a dar el pase. 8 segundos. Impecable el gancho de izquierda. Estaba dominando Ahumada. Lo va a buscar Olmedo para definir. Buscó la corta distancia. El gancho de izquierda, abajo otra vez. Se le cayó el bucalo, tiró a propósito. No me queda ninguna duda. No está bien Ahumada. Lo utilizó para especular. Se me vino la imagen del chino Maidana con Víctor Manuel. Y le va a descontar un punto ahora correctamente Baez. Se dio cuenta de la acción. No, no le descontó nada. Estaba toda la impresión que le iba a descontar un punto. O sí. Eso seña que le descontó un punto. No sé si realmente se lo descontaron. Ya lo vamos a averiguar. Impecable el gancho de izquierda. Y lo repite otra vez, abajo otra vez el gancho de izquierda al hígado. Esto no va más. Se viene el knockout. Se viene el knockout. Va a ganar Olmedo por knockout. 18 peleas todas por knockout. Se levantó Ahumada. Está muy conmovido, muy sentido. Esa mano es tremenda. Campana. Lo ha salvado del knockout la campana. A Filito Ahumada. Dos ganchos de izquierda al hígado a la zona empática. Impecable por tiempo, distancia y potencia. Dieron por tierra con Filito Ahumada. ¡Hijo de puta! Un puñal perfecto sobre el cuerpo de Carlos Ahumada. Parecía que tenía todo cocinado el medo, ¿no? Que ahora busca. Muy bueno. Amperca de mano derecha. Primero buscó abajo. Luego repitió arriba. Es así la historia. Cuando achica y descarga Olmedo es peligrosísimo. Es de temer. Y lo sufre Ahumada. Busca otra vez. Salió decidido Olmedo. Buscando otra vez con gancho de izquierda abajo. Salió a quemar. A definir. A no dejarlo pensar a Ahumada. Le está quitando traslación con esos golpes abajo. Reparte bien con mira bien arriba ahora. Buen trabajo de Olmedo en el arranque de esta vuelta. Si Olmedo está decidido a recibir castigo por parte de Ahumada y emplearse a fondo en ataque. Es decir, a cruzarse a cara de cubierta. Define la pelea. Puede haber novedades. Eso querés decir. Yo digo lo que vos pensás. Exactamente. Y no querés decir. Buscando Olmedo con la izquierda. Quería llegar al pecho. Quedan amarrados. Ha ido de menor a mayor la pelea. Luego de un primer. Otra vez la izquierda abajo en gancho. Asimiló bien esta vez Ahumada. Busca Olmedo. Lo está midiendo. Está un poco cansado Ahumada. Si se para corre peligro. Volmedo. Y se nota que está cansado. Se vuelve a amarrar. El trabajo abajo de Olmedo ha sido tremendo. Busca con derecha arriba. No está bien Ahumada. Otra izquierda más. No está bien Ahumada. Sigue buscando Olmedo. Una derecha más de Olmedo. Si se tranquiliza Olmedo. Puede liquidar el pleito. Está muy cansado Ahumada. Ha logrado un quiebre Claudio Olmedo. Con golpes ascendentes. Le ha cambiado la imagen a la pelea. Un trabajo de demolición hizo Olmedo en esta vuelta. No está bien físicamente Ahumada. Hay que estar muy atento en el rincón de Ahumada si llega en pie cuando finaliza el séptimo round. Ha trabajado arriba y abajo de manera impecable Olmedo. En un trabajo tremendo. Final del séptimo round. Está muy entero Olmedo como contrapartida. Está sufriendo cada vez más la pelea Ahumada. Va a sonar la campana. Se para Bahes. Atentos en el rincón de Ahumada. Campana y final del séptimo. No cae un técnico en el octavo. No salió Ahumada. Correcto el rincón de finito Ahumada. No valía la pena continuar. La historia ya estaba sellada. No había motivo para seguir. Gran victoria Olmedo. No cae un técnico en el octavo. Y sigue con esta racha inmejorable. 18 victorias. Las 18 por nocau. ¡No! 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 Que no les piden la tarjeta, Charito. Hasta aquí la lleva ganador. Por Olmedo, por dos puntos. Atención que se trenzaron, ¿eh? El palo por palo. Atención, llegaron los dos. La diferencia fue el impacto que logró Olmedo sobre Paz. El rincón a los gritos le pide a Paz que se quede. En una zona expectante. Que no se cruce. Ahora sí estamos en pelea. Se cruzaron más de una vez. ¡Vamos, vamos, vamos! Se levantó el público. ¡Vamos, vamos! Dice Basile. Los invita a pelear. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Es de los mejores round. En la séptima vuelta. ¡Alto, alto! Castiguería, súper ligero. Es a diez. ¡Vama! 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 Aprovechar a Olmedo Quiere seguir con un gran porcentaje De knockout Por momentos da la sensación De que a Olmedo no le interesa En qué zona va a impactar Él tira y sabe que sus golpes hacen daño Sea en el cuerpo o sea en el rostro De Guillermo Paz Acumula golpes, lo va demoliendo Va consumiendo las energías De un santiagueño que Es corajudo Que tiene temple Que no se amedrenta Que peleará hasta el final 25 finales 15 finales Se va esta vuelta Que ha sido buena, que ha levantado la gente En boxeo de primera Terminan de pie, terminan de pie A los rincones Se levantó el luna Escuchen, miren La ovación de la noche por ahora Es que fue encendido este round, Charito 10 para Olmedo 9 y medio para Guillermo Paz 69 65 y medio Para el boxeador de General Villegas Que llega con mucha tranquilidad a su rincón Ha dejado todo Se brinda a lo largo de las tres vueltas Y este es el hombre Que necesita del físico De su inteligencia Lo escuchamos Alejandro Benítez La está ganando vos la pelea ¿Me escuchaste? Ya la tenemos ¿Me escuchaste Guille? Vos la está ganando la pelea ¿Me escuchaste? No se la regalé Pero pegale Uno, dos Uno, dos Él no quiere más Está cansado ya Está cansado y no te pueden contar Bueno, es el aliento, ¿no? Lógico Del rincón para incentivar Para motivar a su boxeador Olmedo llama a pelear El de pantalón negro Paz no se queda Ha trabajado en el detalle hasta ahora Sabe que esta vuelta puede ser clave ¡Alto! ¡Alto! Ahí va emparejando la pelea Le ha puesto cerrojo al medio Le ha puesto obstáculos Que por ahora el plumita No supera con creces Escuchemos al público en el luna Que grita Santiago, Santiago Santiago, Santiago Y el santiagueño es el de blanco La tierra que vio emerger Al panza Juan Domingo Córdoba Campeón Mundial Minimoca Y lo tonificó la gente Y sigue con el 1-2 Y se mete y sale Es buena la pelea Arrancó con hielo Pero termina con fuego Tendremos un fallo cerrado El público me parece que tomó partido Por el santiagueño Por Guillermo de Jesús Paz El de pantalón blanco Que con el punteo llega Y después con el upper cap Suelto, suelto Se nota cansado el pumita Olmedo no puede creer lo que está ocurriendo En el Luna Park La confusión En la que está inmerso Lo sorprende hasta él Lo actó me parece Lo paralizó la confusión Y en ella trata de sacar diferencia Paz Este zorro del ring Lleva la vuelta Ya se viene Maidana Ya se viene Corley Linda pelea Estamos viviendo en el Luna Park Vamos entrando en el minuto final Suelto, sale 30 segundos 45 Se lucha A ver quién cierra el run Uy llegó Se descuidó Paz y llegó con la derecha al medio Igual lo llama a pelear el de Santiago 30 finales Que tienen pica Irán hasta el final Buscando la mano ganadora 20 finales No los puede dominar Basile Se va la pelea Que ha tenido energía De la mitad adelante Que ha tenido adrenalina Y la gente termina de pie Que buen arranque tenemos en el Luna Se acaba, se acaba, se acaba Llegará la campana final De El Vox Que tiene un río súper ligero Por Olmedo Para Paz Que ovación Se ha ganado Guillermo de Jesús Paz El público de pie tomó partido Esperando el fallo de la pelea Y aquí lo vemos a Olmedo Pasando el ataque Buscando el desequilibrio Y Paz se las ingenió Para dar pasos laterales Y cuando encontró el resquicio Tratar de Ahí está No encontrarse con esa mano izquierda plena Sobre el rostro de Guillermo De Jesús Paz Tarjeta del señor Coduti 95 puntos para Olmedo 94 para Paz Para Olmedo Tarjeta del señor Vélez Noventa y cuatro puntos para Olmedo Noventa y seis para Paz Ganó Paz Tarjeta del señor Villegas Noventa y tres puntos para Olmedo Noventa y siete para Paz Ganó Paz Arriba Santiago Fallo dividido La ganó por puntos Guillermo de Jesús Paz Wilson Qué sorpresa para el Pumita Agarró el cinturón El de Santiago Y ahora quién se lo saca La gente había tomado Como ganadora Paz Y las tarjetas en fallo dividido También lo dieron ganador Es una buena prueba para Bolón Esos 10 asaltos Ahí, atención Llegó justo Bolón Cuatro Lo tomó en el momento preciso Nos sorprendió Atención Que no sabía Vuela la toalla Vuela la toalla La cuenta Contó hasta diez Rodríguez Contó hasta diez Rodríguez Knockout en la tercera vuelta Knockout en la tercera vuelta Voló la toalla Pero la cuenta del árbitro Llegó hasta diez Por eso de esta manera Roberto Bolón Lo dicho Consiguió la victoria Más importante De su carrera profesional El que busca es el brasileño Lázaro de Jesús Llegó bien Vilpán Con el sexto Lo paso de la derecha Atención que está mal Lázaro de Jesús Construcente Andino Vilpán Que ya está festejando Lo cao, lo cao, lo cao Ganó Andino Vilpán Apareció una mano Desde la oscuridad Fue completo Y ha sumado una nueva victoria Gran definición de Andino Vilpán Gran definición de Andino Vilpán Busca el pecho ahora Es con el que se amarre La cabeza de Corley Ahora sí Izquierda de Maidana Lo levantó con la paca de mano izquierda Y una derecha arriba Es también Corley Acertó Maidana Llegó bien el chino Por fin Se levanta el público Diez segundos finales Se amarra a Corley No está bien El áperca le hizo mucho daño Sin embargo El cambio de golpe Se levanta con la derecha Campana Final del sexto round Ahora sí Ahora sí Llegó el argentino No está bien en su rincón Corley Metió la mano Que tanto buscó El áperca de mano izquierda Llegó mítido Y claro Sobre la cara de Corley Se amarró Si no se caía Perfecto el ascendente Que lo tomó mal parado Desprotegido A de Marcus Corley Y a partir De ese impacto El norteamericano Se preocupó de Tratar de terminar de pie En este sexto asalto 58-57 Un punto de diferencia Lo que marca la tarjeta De boxeo de primera Y vamos a ver Y vamos a ver qué ocurre Si es tiempo de recuperación Para el argentino Lo está bien Corley Veremos si Termina lo que empezó A desficar en la vuelta anterior Maidana Llegó bien con izquierda Y con derecha Lo está bien Corley Una derecha más Y se termina Va el chino Cumplo de izquierda Y la derecha arriba Y otro cross Una mano más Y se termina Chino Llegó Maidana Absenta el cambio De golpes Corley Puede ser fatal para él Buscando el chino Con derecha y con izquierda Se amarra Corley No está bien el norteamericano No se recuperó En el minuto de descanso Va a buscar la definición El chino Es su tercera defensa De la corona No, no, no Tiene que caminar Maidana Buscar la distancia No encimarse Dale proyección A esa derecha a fondo Ahí está Según con la derecha al pecho Lo hizo retroceder a Corley Y otra derecha más Está para liquidar el pleito Maidana Ha perdido el boxeo vistoso Corley Le hizo mucho daño El áperca de mano izquierda Cuando finalizaba la vuelta anterior La izquierda en cruz ahora Lo está midiendo Maidana Una derecha a la derecha Se va acá el Corley De la derecha Y viene el conteo Tres Cuatro Va a ganar el chino Seis Siete Ocho Nueve Se queda la Argentina Aparece el título La potencia del chino Maidana Luego de algunas vueltas De incertidumbre La potencia de Maidana Aparece en escena En todo su esplendor Se levanta toda luna Va a liquidar el pleito Buscando Maidana abajo y arriba Combina bien Aguanta como puede el norteamericano Se tiene que serenar Una derecha más Y se termina Una derecha más chino Ahí está buscando Corley Con la derecha arriba Lo pega atrás Lo pega atrás Y otra derecha más Todo Todo de Maidana Con un ataque avasallante Aguanta como puede Guapo El norteamericano Se tiene que serenar Buscar el blanco Y acertar el chino Maidana Para definir el pleito Ha perdido consistencia El boxeo de Corley Todo está a pedirle Marcos Maidana Se para Alvarado Le quedan 45 segundos Al chino Maidana Se tiene que serenar Y apuntar con la derecha Para liquidarlo Y otra derecha más Para adentro Y otra derecha más Ahora sobre la cara de Corley Que no está bien Tambalea el norteamericano Va a retener Maidana Si se serenar Otra derecha más arriba La cabeza Contesta Corley Peligrosamente para adentro Dignísimo y guapísimo El norteamericano En su papel ahora Totalmente conmovido Manejando la distancia Aguanta Corley Se va a la vuelta Parecía que lo liquidaba El chino Maidana Lo está midiendo Esa es la mano En la parca de mano izquierda Y volver con derecha en recto Va a sonar la campana Y el segundo final Es un buen pujón Se va a terminar la vuelta Está tambaleante Conmovido Corley Vaya a saber hasta cuándo Va a aguantar Suena la campana Final del séptimo round Y el chino Maidana Va a retener el título del mundo 10 para Maidana 8 para Corley Vital Lo que ocurrió en esta séptima vuelta 67 para 66 A favor del campeón del mundo Por primera vez pasa al frente En la tarjeta de boxeo de primera Marcos Maidana Dijimos que Corley había callado en Luna Park Ahora el mismo Maidana se encargó De levantar A todo este estadio Que lo vino a ver a él El momento determinante Hasta el momento de la pelea Bombazo perfecto Sobre la punta de la pera Del norteamericano Que no pudo hacer pie Y de Marcus Corley Que aprovechó Al máximo La cuenta del árbitro Alvarado Cuando escuchó El número 9 Se levantó Rápidamente Para seguir en la batalla Limpito El cross de mano derecha Por parte Del chino De Margarita Ahora sí Los vientos Soplan a favor Del campeón del mundo Está ahogado El chino Maidana Abre la boca Epa Guarda con la izquierda de Corley Rosó la cabeza de Maidana Que está ahogado Y es preocupante Quiere tomar aire Hace fuerza para levantar Y mover los brazos Maidana Ojo con este detalle Ojo que Corley llegó con golpes claros No está bien Maidana A la izquierda de Corley Falla con el zapasso de mano izquierda Se dio cuenta el norteamericano Está muy parado el chino No lo veo bien Está ahogado Como que le falta aire Izquierda de Corley en cruz Y otra derecha El mejor momento del norteamericano Difícil y complicado para el chino Lo está midiendo Corley Pero de golpe pasó esto Observa como respira Profundamente Para tratar de recuperar oxígeno Un detalle Que observa detenidamente Y se da cuenta Y va a buscar el norteamericano Corley Con los recaudos lógicos Atención con la izquierda de Corley Llegó a la cabeza de Maidana El momento complicado Y difícil para Maidana Que llega con derecha Parece recuperado el chino Y va a buscar Desordenadamente pero va Y otra izquierda más Y otra derecha arriba Parece haber recuperado oxígeno Maidana Se cruzan con la derecha Es dura la pelea ahora Es tremenda y dura Para los dos Se cruzan con la izquierda Maidana está peleando Contra Corley Y contra su físico Y esto le genera inseguridad En su boxeo Inseguridad E incertidumbre Preocupante En el público Y también en nosotros Lo está midiendo Corley Llega con cruz de izquierda Corley Se amarra Maidana Que no está bien Mira su rincón Buscó una respuesta Del rincón Maidana Buscó una respuesta Se van a hacer eternos Estos 30 segundos Se van a hacer eternos Para el chino Momento difícil Y complicado Para el argentino Repiquetea con la derecha Corley Castiga bien Maidana Con cruz de mano izquierda Arriba Otra derecha de Corley Y en segundo final Bien por el chino Ahora Junto derecha Con izquierda Se está yendo la vuelta Parece recuperado Maidana En el espílogo En la gonera De este round Campana Y final del décimo round Ay, ay, ay Preocupante Por donde se lo mire No demuestre que tú Estás cansado Siga tirando golpes Ok No demuestre que estás cansado Ok No demuestre que estás cansado ¿Cómo hace? Eso lo pueden Disimular los grandes Los que tienen oficio Los que saben caminar Agarrar Maidana es un noqueador Lo marcás vos Es un novato Está haciendo Sus primeras experiencias Grandes dentro del boxeo Y es lógico Es lógico lo que le está pasando No es nada fuera de lo común Le ha pasado a grandes boxeadores ¿Por qué no al chino? Dramático final Tenemos en el Luna Busca Corley con izquierda Se tambalea el chino Maidana Lo va a buscar Corley Es el chino con izquierda Y con la derecha No, no, no Frey Frey Guapo el chino Maidana ahora Con el corazón Termina la pelea Maidana Tiene el corazón en la mano El chino Maidana Lo va a buscar con el izquierdo Y con la derecha Levanta con la izquierda Se cruza con la izquierda de Coli Y la derecha del chino Y la izquierda Y la derecha del chino arriba Termina mejor el argentino Se juega todo No, 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 no Lo va a buscar con la derecha Se para el grado Vaya a saber dónde se saca fuerzas Cuando parecía que estaba grado Se lo lleva a punta de corazón Y con esa izquierda El chino Maidana Se amarra Comple que contesta con la derecha Y con la izquierda A toda orquesta Termina la pelea Se para el grado Edo es ordenado Pero motiva ¡Ah! ¡Campana y final de la pelea! En el 1 par, como el ave fénix, resucitó de las cenizas el chino Maidana, en el último minuto y medio, cuando parecía que ya había tirado todo, que ya había dado todo, terminó mucho mejor la pelea, frente a de Marcus Corley, esperando el falso de los jurados, la tarjeta de boxeo de primera, a través de Sergio Charito, marca estos cómputos. 10 para Maidana, 9 para Corley, la pelea en el concepto de la tarjeta de boxeo de primera, terminado empatada en 115. Con el corazón cerró la pelea Marcos René Maidana, con mucho ímpetu, con el aliento de la gente, pudo suplir las carencias que tuvo esta noche para pelearle a un verdadero zorro del ring, como lo es de Marcus Chop Chop Corley. Señoras, señores, aquí está el fallo de los señores jurados. Tarjeta del señor Enrique Porto Carrero, 117 puntos para Maidana, 110 para Corley, ganador Maidana. Un bochón, no hay tanta diferencia. 117, 115 para Maidana, 112 para Corley, ganador Maidana. Esa me gusta más, esa me gusta más. Para la gente del señor Victor Simons, 117 puntos para Maidana, 110 para Corley, ganador Maidana, y retiene su corona de la Asociación Mundial de Boxeo. Señoras y señores, retiene la corona mundial de los superligeros, interina de la Asociación Mundial de Boxeo Argentina, sí, Argentina. Con el chino Marcos Maidana, le ha ganado un fallo unánime a la Marcos Corley. 10 segundos finales. Lleva la tercera vuelta, levantó con áfrica a la derecha, tremendo Fondiga. Eso es loco. Tremendo áfrica a la derecha. 4, 5, 6, 7, 7. No va más, no va más. Paolo, 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 paolo. ¡Para el nocaute aumento! Tremendo, la madre forliga. Ha protegido la droga. Un nocaute estacional, un nocaute manual. Seguramente uno de los mejores del año. La gran victoria del flaco. Si tiene el flaco Alejandro Fondiga. Y el gran golpe en Paraná, decíamos, venía con la mejor condición física de su carrera. El elemento local de Falliga ha ganado por un local, un local sensacional, espectacular, que me termina en los adjetivos, el muchachito de Boros. Ajá, vamos a tirar segunda vuelta, la pelea de la terrieta, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Cuatro, cinco, seis, cuatro, y cinco, ocho, 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 y se termina, se termina, se termina, se acabó. Le da un golpe de guardia derecho al piso, la mexicana, con la campana casi del segundo, se fue la vuelta. la campana primer round pantalón azul con vivos blancos para el pelado para báez pantalón bordeaux con vivos blancos para cuellar epa salió con todo báez a no darle respiro a cuellar el invicto a no dejarlo pensar es zurdo al igual que su hermano que perdió por knockout que knockout tremendo que metió núñez dijimos que pinta para uno de los mejores del año entrando con el 1-2 perfecto cuellar ahora en tiempo distancia izquierda de cuellar tamballó báez a punto y llegó combina bien cuellar luce es áspero muro en las descargas pura bomba arrancó el primer round mucho mejor que si no son los rincones si no son los rincones dice abrigido vaca combina bien reparte bien con ella la derecha el cuerpo y la izquierda el cross arriba llegando con derecha está sorprendido báez no de un arranque en el cual parecía que no lo dejaba pensar a cuellar lo sorprendió con una izquierda cuellar empieza a sobrevolar el locao sobre el rin de la carlota y está bien derecha izquierda va a definir cuellar va a definir cuellar dijimos sobrevuela el knockout en el rin de la carlota 4 5 no está bien báez 6 7 8 no está bien va a definir cuellar si tiene tiempo si se serena buscando con otra derecha está tamballante se viene el knockout se viene el knockout una derecha más lo está midiendo cuellar lo está midiendo cuellar lo está midiendo cuellar inteligentemente no va más no va más brígido vaca por favor 4 está muy sentido tambaleante 6 7 se va a venir el knockout termina el knockout lo va a definir cuellar señores lo tendría que haber parado antes rígido baja error del árbitro sí señor ya no tenía respuestas báez ya estaba sin reflejo ya estaba la pelea definida como le da el pase por favor señoras y señores se ha ganado cuellar knockout en el primer asalto knockout técnico en el primer round una definición impecable de cuellar error del árbitro de hacerlo seguir a báez después del segundo conteo no tenía sentido que la pelea continuara una imprudencia de totalmente brígido vaca terror de brígido vaca no estaba para seguir y se veía que no estaba para seguir báez continúa invicto jesús marcelo andrés cuellar knockout en el primer asalto y suman nueve peleas por knockout de las once que ganó gran victoria de cuellar sobre lucas báez ha ganado ha ganado ha ganado jesús cuellar está caminando mejor ahora en los primeros asalto tapia pero la tanque el ataque constante vigoroso impotente de cuellar es demasiado para el mendocino por momentos tapia tiene que demostrar capacidad para poder defenderse porque con este boxeo de espera no le va a alcanzar va a sufrir mucho castigo y no le va a dar el físico para poder realizar las doce vueltas en contra la fecha amigo decímela 17 de julio en california 17 de julio en california julio si el rival estimó tirando atención derecha de tapia está sentiendo cuellar otra izquierda y otra derecha no está bien cuellar lo dio vuelta tapia otra izquierda más y otra derecha está mal cuellar se va a ir al piso en cualquier momento increíble como lo dio vuelta tapia estaba ganando claramente cuellar responde por dentro el hombre de cosecha en paz como cambió la pelea señor fiscal eh lo va a buscar tapia lo tiene a punto de caramelo una derecha más está local cuellar se amarra desesperadamente lo tiene el mendocino increíble el cambio de carátula le queda más de un minuto a tapia para definir el pleito pero que hace el árbitro porque le dio el pase porque demoró tanto rosavaca increíble lo del árbitro le queda un minuto para definir a tapia correte por favor rosavaca es lamentable lo de rosavaca es terrible y lamentable viejo deja de hablar y deja que peleen por favor busca tapia se repuso cuellar da toda la impresión rec paso atrás lo del árbitro fue increíble buscando ahora tapia estaba muy mal cuellar tenía todo a su favor una mano lo puso muy mal le cuesta recuperarse al limito lo va a buscar tapia con derecha con mucha decisión ahora como cambió la pelea increíblemente no está bien cuellar seguramente en el peor momento de su corta carrera profesional busca con derecha con izquierda tapia y otra derecha más rec está sentido de nuevo cuellar 10 segundos otra derecha de tapia y otra izquierda se va a caer cuellar en cualquier momento oh campana ha salvado la campana del locao al limito cuellar cuando tenía todo a su favor tapia lo dio vuelta de manera increíble sensacional y electricente hay mucho para decir en este minuto de descanso primero ajustar la tarjeta 10 para claudio tapia 8 y medio para jesús cuellar 38 y medio para cuellar 37 para tapia apareció el boxeo del mendocino con golpes ascendentes lo tomó mal ubicado a cuellar y no tuvo capacidad de asimilación para cruzar golpes el boxeador de josé cepa punto 1 punto 2 lamentable lo de brígido vaca que se interponía en el medio de los boxeadores no le permitía a claudio tapia tratar de seguir las acciones con el propósito obviamente de que cuellar no siga recibiendo castigo busca tapia con derecha en seguidilla no hay nada peor para un surdo que una derecha de partida y lo está lastimando le está haciendo daños a derecha otra vez busca tapia con la derecha llega con la derecha sobre la cara de cuellar que lo da vuelta van al cambio de golpes bombazo de tapia con derecha la izquierda de cuellar lo da vuelta a tapia que acepta el cambio de golpes ahora ya la pelea es pareja ahora le ha acertado el cambio de golpes y le aguanta la mano tapia cuellar por ahora busca cuellar con izquierda lo levanta con una palca de mano derecha y otra derecha y otra izquierda de tapia tremenda pelea estamos viendo de nuevo se juega la vida el invicto a cara o seca lo recibe tapia y a cara descubierta va a pelear claudio tapia siente que sus golpes le hacen daño a jesús cuellar y por eso le pelea le plantea la pelea de esa manera tiene que le diga una cosa no está cansado señor no está cansado el mendocino está un poco más cansado cuellar que el mendocino busca tapia en los últimos segundos del quinto round observen la imagen en la parte final de esta quinta vuelta tapia ahorita y cuellar retrocediendo ha sentido y mucho la paliza de la vuelta anterior cuellar ya no busca ya no tiene la iniciativa ha cambiado rotundamente radicalmente la pelea busca ahora tapia con derecha sin llegar desde lejos cuellar se está yendo se va se va se va se va el quinto en una pelea realmente muy pero muy emotiva con alternativas cambiantes ahora busca con esa izquierda tapia campana y final del quinto como la tenes charito fue un rato esto es lo que he marcado observen observemos esto se pone en el medio brígido vaca sigue separando y quiere avanzar tapia y quiere avanzar y quiere avanzar tapia y sigue frenando una cosa increíble lo del árbitro lamentable le quitó la chance a tapia de la definición y en su mejor momento 10 para claudio tapia mientras observamos imágenes ahora sí de la quinta vuelta 9 y medio para cuellar 47 para tapia 48 para jesús cuellar el intenso trabajo de los dos en las vueltas anteriores ha hecho que ahora no tengan tanta presión llegó con esa derecha de cuellar y otra izquierda no está bien tapia no está bien tapia ya más derecha más y otra izquierda y otra derecha más en la cabeza una derecha más y esto no cae izquierda de no cae de cuellar derecha de no cae de cuellar lo encontró justo walter con un cruzado de mano derecha tremendo el cruzado de mano derecha limpito llegó sobre la mandíbula del mendocino claudio tapia no está bien tapia se va a caer en cualquier momento si se cerena cuellar lo va a buscar tapia llegó con la izquierda de abajo olfateo el knockout sobrevuela el knockout lo tiene para definir cuellar izquierda liga y otra izquierda más y otra derecha uno viene el conteo dos tres tres cuatro fue claro le empujó pero lo va a contar el árbitro clarito fue el empujón le va a dar el pase otro error del árbitro claro fue el empujón derecha e izquierda de cualquier manera no estaba bien tapia que se la va a jugar y se va a ir al piso tres tres pasa atrás sin pegar vamos que cambiante la pelea lo va a buscar cuellar para definir lo tiene con derecha con izquierda tiene diez segundos para definir la pelea va a sonar la campana y se le va a escapar al knockout a cuellar muy sentido tapia va a terminar la vuelta se termina el round se va se va la vuelta está knockout tapia parado lo busca cuellar con derecha con izquierda otra derecha más y otra izquierda ya pasó el tiempo ya pasó el tiempo suena la campana y termina la vuelta cuántas locuras están ocurriendo hoy lo del árbitro el vendaje la campana que nos suena pero qué pasa muchachos está pasando de todo y aquí vemos las acciones más claras de esta octava vuelta ahí lo lleva se lo lleva por delante ahí está el empujón es claro el empellón no correspondió la cuenta otro error del árbitro una noche negra de Brigido Vaca diez para cuellar ocho para Claudio Tapia porque igualmente el dominio fue absoluto a favor del boxeador de José Cepaz setenta y siete y medio setenta y cuatro y medio tres puntos de diferencia a favor de Cuellar una noche triste una noche negra de Brigido Vaca que observamos cómo Cuellar lo empuja y el mendocino se va a la lona después de haberla pasado tan mal los dos el que mejor se repuso el que mejor condición física tiene el que mejor final tiene y mejor fondo es Cuellar ahí está la clave de la pelea y además atención y que de derecha la sintió voló la toalla nocaut técnico voló la toalla nocaut técnico nocaut técnico ha ganado Jesús Andrés Cuellar y continúa invicto lo que se presagiaba lo que parecía que llegaba al final antes que comenzara el penúltimo round llegó en este momento ha ganado por nocaut técnico Jesús Cuellar y mantiene su invicto en doce peleas con diez nocava ahora sobre un mendocino bravo guapo y digno que hizo una gran pelea lo quebró Cuellar luego de haber atravesado un momento dificilísimo en el cuarto round continúa invicto ha ganado ha ganado Jesús Andrés Cuellar locaut técnico en el segundo round en el segundo round nocaut 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 brillante esta es la frutita del postre su gran trabajo de la parte Amabella a él y la faría definido de manera magistral con una derecha por adentro tremenda su Eva campeón interino de la categoría ligero nocaut 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 encantado en el centro estaba Chile buena mano de Rossi Mentos atención que se acaba rápido qué surdoso metió el brasileño nocaut 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 27 finales de esta quinta vuelta está entero el argentino Tamara quiere cambiar el rumbo se termina se consume el quinto round Quedan 10 La derecha de Lazarte llegó otra vez Quiere cerrar el ram Quiere cerrar el ram Se acaba, llegará la campana Está sentido el colombiano Los rindones, tiene color, tiene calor La noche de Mar del Plata Charito me dice cómo está la tarjeta del quinto 10 para Luis Lazarte 9 para Carlos Támara 50 para el argentino 47 para el boxeador de Colombia Cerró esta quinta vuelta De la mejor manera Dejando una muy buena imagen Luis Alberto Lazarte Se lo nota extraviado Perdido boxísticamente Al colombiano Carlos Támara Que no tiene ingenio para poder Contener el avance Permanente de Luis Lazarte Que no conoce las pausas Que trabaja en ataque de esta manera Insistimos Dejando la vida en cada acción Para de una vez por todas Quedarse con el cinturón De campeón del mundo El hombre que intentó en tres divisiones En la mínima En la minimosca Y en la mosca El oficio de Luis Lazarte Lo utiliza a la perfección En la corta distancia Conectó los mejores golpes En esa zona difícil En esa zona ríspida Para poder elaborar boxeo Perfecto, clarito Es lo que debe hacer No hay otra manera Lazarte Tiene que tener cuidado Por el momento con la cabeza Después es este el ritmo de la pelea Tiene carpeta Tiene oficio Conoce el libreto Ojalá que la experiencia De los otros títulos Que no pudo conseguir En las peleas mundialistas Hoy la pueda Desenvolver acá Un sumar de plata Tira Lazarte Se defiende Tamara Es buena la pelea Es real En la séptima vuelta La derecha La derecha La dice Sosa Y Lazarte Le hace caso Te amarra Chega en clinch Señal de Descanso y cansancio 52 50 finales Otra vez la gente Apoya Lo necesita Lazarte Que sale con la zurda Que con espellones Se lo lleva Contra las cuerdas Por el momento No se afirma Lazarte Por trabajar de esta manera Entonces no tiene Tanta potencia Su golpe Porque si no Tendría que hacer Más daño Por empujar Pierde Fuerza Y toma confianza Lazarte Porque cada vez Que lanza un golpe A fondo Lo encuentra Llega con claridad Sobre el rostro Y observen como ahora Está tratando De repartir el castigo También sobre el cuerpo De Carlos Cámara Para quitarle físico Para que no llegue En plenitud A la parte final De la pelea Se trabaja Se la quiere llevar De prepo El Mosquito Séptima vuelta Otro golpe Que llegó a destino Y el ron Que se acaba Y los rincones Que van a trabajar La pelea Está abierta Estamos en Mar del Plata En juego En juego el título Lazarte Lazarte ha hecho Una gran pelea En el epílogo De su carrera A los 39 años Después de haber pasado El tren cinco veces La sexta será la vencida 25 24 Argentina Quiere otro campeón Del mundo Trabaja Lazarte El sueño Está cerca Se trenzan El palo Por palo Llega el clinch Ortega se para Diez finales El título Está cerca El título Está cerca Últimos golpes Del Mosquito Que vuela alto En su mano El Plata Tratada Llega al final Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Lazarte se siente campeón El Mosquito Se siente campeón El de Mar del Plata En el final De su carrera Enfrente El colombiano El campeón del mundo Vamos a las tarjetas Pero el argentino Se siente el mejor Fallo Fallo El combate Tarjeta De la señora Valeria Dorcé 113 puntos Para Tamara 115 Para Lazarte Ganador Lazarte Un despropósito La tarjeta Que acabamos De escuchar Tarjeta Tarjeta Del señor Roberto Ramírez 112 puntos Para Tamara 116 Para Tamara Sí, tenemos campeón Tenemos campeón Tenemos campeón La tarjeta Ha ganado Luis Lazarte La historia Del boxeo argentino Empieza a escribir Otra página Épica Atrapante Emocionante En el final De su carrera Luis Lazarte Luis Lazarte Se queda con el título Del mundo En su mar del plata natal Quiero agradecerle a toda la gente Que vino y agradecerle De verdad de corazón Porque bueno Y a los que no tenían confianza En mí Que decían que yo estaba viejo Si no quiero esto Se lo muestro A todos los que me dijeron Que yo estaba viejo Viejo del viento Y sigue soplando El 1-2 de Barros Le da la impresión Que en donde acelere En donde meta En zona de desborde Y no quiebre Puede quedarse Con la pelea Jonathan Barros Tiene que apurar Está demostrando Una buena posición física El mendocino Izquierda y derecha Arriba Y otra izquierda en cross Lo está midiendo bien Tomando la distancia necesaria Ojos bien abiertos Lo persigue Jonathan Barros No sabía cómo pararlo Berri Está mirando a su rincón Berri Dos veces ya No está bien Puede definir la Barros Empieza a sobrevolar Sobre el rin del Polimeni La sombra del lockout Otra derecha más Y otra izquierda Aguanta a pie firme El panameño Tiene que ser más certero Los impactos En la descarga Barros Se debe animar Tiene que tratar de Ajustar mejor el golpe Tratar de enfriarse a fondo Para terminar con esta pelea Es un momento propicio Para hacerlo Justo ahora Es el momento Tiene que estar sereno Tranquilo Buscando los ángulos De disparo 30 segundos finales Todos de Barros La vuelta anterior también Vuelve a mirar A su rincón Berri Encontrando quizá Alguna respuesta Que no tiene Arriba del ring Berri que se anima Sin mucho fundamento Lo recibía El Johnny Barros Stop No derecha Vas 10 segundos finales Que busca el cuerpo Y sonido de la cabeza Le gritan Bracamonte También Pablito Chacón Se termina la vuelta No hay golpes Retrocede Berri Ataca a Barros Derecha Izquierda Con la mano izquierda Arriba Va a sonar la campana Se va Se va Se va Se va La vuelta Observa detenidamente 10 segundos para la campana 10 segundos para la campana Derecha Izquierda De Barros Otra vez Lo acorrala Berri Termina mejor Otra vez la vuelta Campana Alto Dice Kais También nosotros Boxeadores a los rincones Sergio Charito Que dice 10 para Barros 9 para Berri 60 a 56 Una muy buena diferencia Para el boxeador argentino Cansado Ya ese rostro alegre Que tenía Berri Cuando subió al rim Ha desaparecido Ahora hay preocupación Rigoberto Garibaldi Que sigue dando indicaciones Es un rincón Que ha perdido La estabilidad Sabe que Su pupilo No está pasando Un buen momento La diferencia numérica Es muy amplia E Irving Berri Que no aparece Todo para Jonathan Barros Que le falta Emplearse a fondo Tratar de ajustar Sus combinaciones Para tratar de no tener Ningún sobresalto Y terminar Esta pelea Albre del límite Es una muy buena oportunidad La que tiene El boxeador Vámonos Entramos En la segunda Vida de la pelea Como me dijiste La tarjeta que es 60 para Barros 56 para Berri Han sacado claras ventajas En el desarrollo del match Sobre todo En las 3 4 últimas vueltas Entramos en el séptimo round Pobre técnicamente ¡Opa! El 1-2 de Johnny Barros ¡No va más! 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 No estaba bien Berri Y dijimos Ha ganado Por local técnico En el séptimo round De Johnny Barros No estaba bien Taparon justo el árbitro Estuvo acertado Esa es la pregunta Estaba claro Que estaba ganando Claramente Jonathan Barros Me da la impresión Que en las 2 vueltas anteriores Irving Berri Vio a su lento Y no se vio bien No estaba bien Quizá esto Haya decidido Al árbitro A que a la primera descarga Justa, centera Y potente Sobre el rostro de Berri Decretara el nocaut técnico Jonathan Barros Es campeón del mundo Mendoza Tiene al séptimo Campeón mundial Hace muy poco Aproximadamente un mes En San Martín Te dábamos la noticia Que decía que ibas a pelear Por el título del mundo Trabajaste muchísimo para eso Se notó Y esto tiene sus frutos La verdad que sí De esa idea Que me lo dijiste No paré No pude dormir Toda la noche No paré de entrenar Y bueno Esto es el futuro El fruto De un gran esfuerzo Se notó La emoción Con tu nene Axel Con tu familia Que estaba muy confundida En la previa Y ahora estará muy feliz Sí, la verdad que sí No sé cómo festejar La verdad estoy muy emocionado Y me cuesta hablar Mi hermano Yo diría que festeje Con los tuyos Con los que trabajaron Tanto a la par tuya Como para conseguir Este logro Y ahora Hay que defenderlo Por un largo tiempo No, seguro Totalmente Quédate tranquilo Con eso Que lo voy a hacer Con alma Y cuerpo A corazón A full Porque esto es argentino Mi hermano El fútbol El boxeo Mendozino Sigue escribiendo su historia La verdad que sí Que así sea Porque vamos a seguir Esto no es todo Abrazo Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por estar siempre Y a todos los televidentes De corazón Mi hermano Esto es para todos los argentinos Y todos los Pujeritas boxísticos Para todos Muy desguarnecido Está Camacho Se está haciendo el primer round El fantasma del knockout Otra derecha más Se va a caer Esto es knockout Esto es knockout La derecha del Imiú Va a ganar con lo cobre El primer round No se puede levantar Camacho No tiene sentido Ya está Este muchacho Tiene un martillo En cada mano A tenerlo muy en cuenta David Nimiú Se presenta En Sociedad Para la República Argentina En boxeo de primera Set me free I always want to be by your side Girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ideal a Río que no ha llegado. Lo paralizó al argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 las tarjetas. ¿Me da los números finales? Sí, antes de dar los números me parece valedero lo del público aquí que se acercó a observar a Aldo Ríos en este estadio. 10-9 para Carrión. Valoró el trabajo de Ríos, el esfuerzo. Recordemos que Ríos nunca ha perdido en la Argentina. Siempre hizo delirar a esta gente que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. En este caso la situación fue adversa y el público respondió como corresponde para un verdadero ejemplo, para un verdadero ídolo que tiene el deporte neuquino. 10-9 para Carrión en la última vuelta. 100 para la Azteca, 93 para Aldo Ríos. Le colocamos los dos puntos de descuentos a Saúl Carrión sufridos en la quinta y en la sexta vuelta. La tarjeta final de Boxeo de primera marca, 98 para Saúl Carrión, 93 para Aldo Nazareno Ríos. Una buena diferencia, una muy buena pelea hizo el joven boxeador nacido en Ciudad Neza para llevarse una victoria importantísima para su país y él busca obviamente una clasificación importante, acertada, seguramente con el objetivo a pesar de ser joven y de tener una corta campaña de pelear por el título mundial de la división con Welter Zunos. Tarjeta del señor Mario Pieri, 96 puntos para Aldo Ríos, 92 puntos para Saúl Carrión, ganador Ríos. Tarjeta del doctor Jorge Garayo, 96 puntos para Ríos, 92 puntos para Carrión, ganador Ríos. Tarjeta del señor Esteban Castro, 96 puntos para Ríos, 92 puntos para Carrión, ganador Ríos. Ganador por puntos y nuevo campeón latino del Consejo Mundial de Bolteo. El jurado se la da por ganada Ríos, fallo con el cual no coincidimos, fallo con el cual ni el propio público de Neuquén termina volviendo. Hasta algunos inuidos en propia casa se lleva Ríos para nosotros largamente la pelea era para el mexicano. Creo que la gente es un reflejo de lo que ocurrió aquí en el cuadrilátero de Neuquén, clara victoria de Saúl Carrión, un fallo lamentable por parte de la terna de jurados, el triunfo le correspondió a Saúl Carrión y seguramente el Consejo Mundial de Boxeo tendrá que tomar cartas en el asunto sobre este fallo. Es la cuarta vuelta. Vilpan pareció crecer de arranque y ahora otra vez entró en el letargo. Un minuto final. La mete simple el colombiano. Es detallista para boxear y no gasta mucha máquina, es simple para boxear. Prepara la maniobra y cuando lanza la mano casi siempre tiene certezas de llegar como recién. se trenzó el argentino se mete en pelea en el palo por palo y no la sirve se va arriba el colombiano pelea con los ojos abiertos cuando está la ventanita mete la mano 29-28 Pleno Bariloche Palma Vilpan estamos en la de fondo esa fue buena para el argentino es un poco más inteligente en este pasaje eso es lo que tiene que hacer tiene que imponer la localidad imponer condiciones puerta vuelta en el Pedro Extremadura se va acabando arriba la cabeza y Pampano tocaron cabeza llegó la campana Palma no ha cambiado el libreto pelea de la misma manera desde el minuto inicial de pelea a esta octava vuelta ya cuando se está prácticamente terminando el octavo asalto rápido para dar el paso al frente ahí está lo da todo con la mano no la pasa bien octava vuelta queda un minuto del torno y va acá entra Vilpan contempla va Vilpan tirando la derecha tirando la zurda lo empuja la gente Vilpan trabaja con los ojos abiertos Palma que sale enseguida que da vuelta la pelea rápido el colombiano con mañas con buena cintura tirando el ascendente tanto el gancho y el cross realmente el colombiano es perfecto lo pegue o lo erra pero es perfecto el golpe tirado está dando una muestra de salto de calidad al colombiano y le saca mucho provecho a la corta distancia donde no hay espacio aparecen los que saben y Palma demuestra su capacidad siempre tuvo las riendas de la pelea que lo quiso que lo quiso llevar Vilpan el colombiano salió siempre de esa zona el que destacaba Juan Santos Lassiar cuando parecía que la maniobra se terminaba ahí apareció el ascendente de derecha por parte de Palma que cómodamente maneja la tarjeta de boxeo al margen del resultado seguramente un buen aprendizaje le va a quedar al boxeador argentino de qué cosas tiene que mejorar cómo hay que entrenarse qué cosas hay que aprender sí, por supuesto que ha sido una experiencia enorme ojo que esta es nuestra tarjeta esto hay que ver qué es lo que dicen los señores jurados por eso al margen del resultado al margen del resultado de cualquier modo la experiencia es más que importante porque este tipo de pelea hay que tener antes de llegar a títulos pero bueno por él no se ha dado en este caso obstáculos grandes hacen buenos boxeadores y esta es una piedra en el zapato para Bilpan hablamos de José Palma se va acabando la pelea round 10 últimos segundos una Jaime una una Jaime ya mueve el colombiano también le pone show y ya va a pelear recién fallaron los dos terminan moviéndose uno y otro 45 finales iremos a las tarjetas no es buena la imagen que está dejando el argentino pasa a la derecha de Bilpan y llega a la derecha del colombiano realmente la coordinación justa 25 finales derecha baja de Bilpan así entró bastante la zurda del colombiano se va la pelea jugamos con el cronómetro llega la campana Rodríguez casi no ha tenido que participar siempre la vio de cerca la pelea ha sido limpia se va acabando se va consumiendo la gente se levanta con el último aliento iremos a las tarjetas se acabó se terminó señores final del boxeo en bariloche colombiano se siente ganadora en bariloche colombiano se siente ganador paso de la pelea tarjeta del señor Mario Pieri 96 puntos para Bilpan 94 para Palma ganador Bilpan tarjeta del señor Oscar Torres 95 puntos para Bilpan 96 puntos para Palma ganador Palma define esta tarjeta tarjeta del señor Roberto Vidal 96 puntos para Bilpan 94 para Palma fallo de la pelea ganador por puntos y retiene el título latino superpluma del consejo mundial de boxeo Domingo Andino Bilpan fallo dividido ganó Bilpan ganó Bilpan ganó Jaime lo festeja la gente pero contenida controlada no coincide y no coincidimos con los jugados la tarjeta de Charito tenía 6 puntos y medio a favor del colombiano sin embargo para el jurado argentino ganó el señor Bilpan y otro detalle no hay ningún título en juego de estos títulos de moda y observen la importancia que tiene la pelea sin título y un peleón bueno no sirve un paso tras dos queda claro que a veces prácticamente siempre van en más los muchachos que están arriba que el cinturón que puede poseer en esta categoría en más cinturón y un poco más seis siete ocho lo agarró mal parado esa izquierda cortita de volar y lo va a buscar el pibe de curín sorpresa en Mendoza alto hago un paso atrás suelto suelto alto alto un paso atrás box veremos si se recupera Carrasco parece no estar conmigo cuidado con la cabeza los dos está sereno Bonani lo va a buscar con la izquierda lo está midiendo izquierda entró por adulto Rodri Carrasco suelto suelto esta es la pelea que venimos a buscar fallaba con la izquierda Bonani se va el primer asalto bueno Campani final del primer round no la vio en la mano prácticamente pero el golpe existió certero por parte de esta el cruzado de derecha la izquierda falla pero la derecha es consistente le piden que trabaje abajo a Carrasco y atención derecha izquierda de Bonani ahí va Ricol ahí va Ricol ahí va Ricol allá dos tres cuatro cinco seis siete ocho estamos bien venga box atención con Carrasco que va a buscar para definir alto suelto suelto la mano suelto la mano suelto la mano no lo quiere soltar Bonani está mucho más cobrido que Carrasco cuando cayó en la primera vuelta lo va a buscar Carrasco busca Bonani guapo va el cambio de golpes no se tiene que confiar Carrasco cuidado con la cabeza los dos cuidado con la cabeza y tiene la mano pesada también Manacuze y quema de Bonani falta con la derecha Carrasco alto terminó bueno 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 después de la campana tiene que ser tiene que ser más severo Pons debe ser más severo Pons con Carrasco y lo hace habitualmente en diferentes peleas Pons no tiene que dejar pasar de largo es la segunda vez que deja pasar de largo una situación que deja pegar debe dejar de ser localista en estas instancias diez para Carrasco ocho para Bonani dieciocho a dieciocho en el primer asalto cayó Carrasco en la segunda vuelta cayó Bonani estamos viviendo una pelea intensa dramática por momentos perfecto el cruzado y luego la derecha el final es de Carrasco perfecto el cruz de izquierda por parte de Bonani que tengo que decir que lo que sube se lo ve conmovido a Carrasco estamos en el quinto derecha de Bonani sobre la cara de Carrasco y otra derecha más no está bien el retocino otra derecha más de Bonani y otra izquierda alto la campana no termina bien Carrasco que igual es de Bonani se va al millón Carrasco final del quinto Ram y ya no hay otro calificativo que decir que la pelea del año cuando faltan cinco vueltas más esto me hace acordar a Tito Yanni Saldaño salvando las distancias observen las combinaciones de Bonani promediando el quinto asalto todo pediente el culinense con un Carrasco que no encontraba el tiempo y la distancia y tan solo se dedicó a absorber todo ese castigo vamos puso la derecha Bonani sobre la cara de Carrasco y otra derecha más se la va a jugar Carrasco son papísimos los dos otra derecha se fue al piso Carrasco está mal Carrasco está mal Carrasco vaya el rigor vaya el rigor vaya el rigor vaya el rigor uno dos tres cuatro eh eh qué pasó qué pasó ven un desastre que locura este tipo ingresó ingresó un particular al ring ingresó un particular al ring vaya el rigor vaya el rigor vaya el rigor para 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 ¿quién es este tipo? nunca vi una cosa igual para 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 ah qué escándalo esto qué escándalo qué escándalo esto va a ir abajo abajo qué pasa este muchacho va a ir abajo bueno bueno vení 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 no hay policía no hay nada no hay un policía nada acá vamos box y el contenido existió esto beneficio el lugar de venta Carrasco se ha recuperado esto es una vergüenza yo creo que se tendría que suspender la primera bueno no sirve eso no sirve vamos no hay garantía de nada la verdad no hay garantía de nada busca con derecha y con izquierda Bonani qué manera de malograr un peleón como el que estaba moviendo por un imbécil que subió al ring va a sonar la campana se cruza alto alto final de la vuelta aquí vemos aquí vemos la repetición de la caída donde no hubo cuenta donde no existió la cuenta 10-8 a favor de Bonani 57 y medio 54 y medio están acostados los dos en una pelea tremendísima sensacional por donde se la mire tuvo de todo hasta un accidentado imponisto en el sexto round busca Bonani izquierda se fue al piso correcto 1-2-2-3-4-5-6-7-8 venga arme la guardia vamos le dieron el paso lo busca Bonani otra vez con izquierda no está bien cargando otra izquierda más bueno venga 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 al centro vamos se va a jugar la vida para definir Bonani un minuto le queda a Bonani para poder definir la pelea bueno venga vamos se juega abajo y arriba la pelea acá Carrasco lo de vuelta con la derecha parece tambalearse Bonani busca Carrasco y otra derecha más de Bonani no está bien Carrasco parece que se va a caer solo otro izquierda más y otra derecha bueno venga porque se caía está nocau parado Carrasco una mano más y define la pelea Bonani pero está estiluado también el culinense aguanta Carrasco como puede que pelea terrible otra derecha de Bonani se amarra ahora y pega a Bonani con derecha con izquierda vamos 10 vamos los 10 vamos se para el árbitro Pons vuelta clara neta para Bonani que no lo puede definir por la guapese la habilidad de Carrasco y final del nuevo round dramático tremendo perfecta la combinación lo que te decía primero la derecha y luego la izquierda siempre llega fijate esa es la mano un comerciando Carrasco que defensivamente deja mucho que desear es vertical erguido se va la pelea se para Pons agotando vamos los 10 vamos preparen las palmas buscando con izquierda Carrasco con derecha Bonani no sirve no sirve va a terminar una inolvidable pelea final de la pelea entre Carrasco y Bononi que digo pelea peleón fallo de la pelea tarjeta del señor Miguel Leiva 95.5 para Carrasco 94.5 para Bonani ganador Carrasco tarjeta del señor Carlos Aguilera 94.5 para Carrasco 94.5 para Bonani empate tarjeta del señor Salvador Núñez 94.5 para Carrasco 93.5 para Bonani ganador por puntos por puntos Gumercindo lo más espectacular lo destacado de la temporada 2010 los esperamos el año que viene siguiendo de cerca el boxeo nacional e internacional de la temporada y de la